Cuando se crea una nueva clase del Call of Duty Mobile, lo primero que se tiene que tener es no dejarse llevar por sensacionalismos. Me refiero, ¿no les ha pasado más de una vez que sale una nueva arma al Call of Duty Mobile? Y 5 minutos después de haberse salido esa arma, ya hay 80 videos en YouTube diciendo que el arma está buenísima, que está rota y que es meta. Y a ver muchachos, los motivos por los cuales ustedes ven esos videos son obvios. El primero es que están buscando visitas a muerte, o si no, lo segundo es que realmente no conocen sobre armas del Call of Duty Mobile y lo primero que agarran ya lo consideran como si fuera meta o estuviera roto. Y lamentablemente ese sensacionalismo ha caído sobre ustedes, porque en muchas ocasiones me han llegado escribiendo diciendo que un arma nueva ha llegado y que está rotísima, que vamos, que son las nuevas Fennec Duales y no termina siendo así. Hoy vengo a hablarles del nuevo francotirador de este Call of Duty Mobile llamado ZRG. Un arma que realmente me repitieron en muchas ocasiones que estaba rote, que vamos, era lo mejor de lo mejor. Así que en esta ocasión finalizamos todas las armas que nos faltaban con la ZRG y vamos a ver si realmente está tan buena como decían. Primero que nada, como toda review exhaustiva, tenemos que entender muy bien qué es la ZRG, qué es lo que nos quiere transmitir este arma y sobre todo, cuáles son los puntos positivos y negativos que tiene este arma de serie, sin ningún accesorio. Nos encontramos de primeras con que la ZRG es un nuevo francotirador que han metido a este juego. Un arma que de primeras les voy a decir que me recordó un poco al NTVW del Battlefield 2042. Y lo que podemos destacar principalmente de esta ZRG es que es un francotirador que realmente está balanceado. Cuando estamos de serie realmente es un arma que no da mucho hitmarker, tiene un time to kill bastante bueno. Su tiempo de apuntado, si bien no es sobresaliente, tampoco es que sea malo. Y que yo diría que sin duda una de las principales pegas que le podemos sacar a este francotirador sería su cargador en sus dos aspectos más importantes. Estamos hablando tanto de capacidad como de tiempo de recarga. Y que pues bueno, el arma cuenta con los mismos problemas que todos los demás francotiradores, lo cual se traduce en estremecimiento bastante notable cuando te impactan las balas. Aún así, realmente me pareció un arma bastante completita que no me disgustó en casi ningún aspecto. Considero que realmente no tiene ningún punto extremadamente negativo que tú digas, vale, esto puede ser realmente un factor determinante para no agarrar este arma. Por esa razón, una vez entendiendo la cómo funciona de serie, vamos a comenzar con lo que sería la clase más balanceada y la más completa para la mayoría de jugadores. En primer lugar nos vamos a ir a la parte de cañón y nos pondremos un cañón ligero corto de MIP. Algo que por lo menos yo valoro muchísimo en los francotiradores es su tiempo de apuntado, que no sea un lastre a la hora de apuntar. Porque es que en serio, a mejor velocidad de apuntado tengo un arma, mejor tiempo de reacción podrás tener. Segundo accesorio nos vamos a complementar con un silenciador ligero o WC. Tal y como he dicho en todos los francotiradores que les he puesto este silenciador, el menos 20% de alcance de daño es de cero preocupación. Para la clase de Battle Royale sí puede ser distinto, pero para multijugador realmente no vas a notar una diferencia. Y lo bueno es tal y como se ve, es un accesorio que no silencia el arma. Tercer accesorio nos vamos a acompañar con una culata Combat YKM. Nuevamente queremos mejorarle todavía más el tiempo de apuntado. Y con esto logramos complementar el cañón que le pusimos antes, por lo cual el arma apunta rapidísimo. De siguiente accesorio nos vamos a poner en la parte de munición un cargador de munición perforante. Y es que la penetración de balas y el multiplicador de daño por parte del cuerpo me parecen una barbaridad para multijugador. Sé que muchos también habrán tomado en cuenta el cargador que nos da un 100% de alcance de daño que para multijugador ves tú para qué necesitas ese 100% de alcance. Nos da más daño que está un poco más interesante y también nos da multiplicador. Pero concretamente para multijugador este cargador no lo recomendaría mucho porque nos da una bala menos y adicional nos empeora muchísimo el tiempo de apuntado. Y por último para pulirle ese otro puntito negativo que tenía el francotirador nos vamos a poner una prestidigitación. Y con esto tenemos un arma completamente balanceada en todos los aspectos. Muy buen tiempo de apuntado, muy buen time to kill, un cargador que recarga mucho más rápido y el arma está silenciada. Ahora bien, para que esta clase saque su máximo potencial en la parte de ventajas del personaje les recomiendo que se pongan tanto dureza como optimización pulmonar. Así el estremecimiento no va a ser muy fuerte y a la hora que apunten van a tener mucha mejor estabilidad en cuanto a la mira. Ahora bien, he aquí alternativas que no están nada mal. Y es que para esta segunda clase lo primero que puedes hacer es que para quienes quieran un poquito más de municiones en el cargador pues pueden reemplazar el cargador de munición perforante y mejor ponerle un cargador ampliado A. Si bien el arma al perder la penetración de balas y el multiplicador de daño es un poco más propensa a dar hitmarker, pues vamos a la hora de usar un francotirador con tal de que apuntes del pecho para arriba ya es prácticamente kill instantáneo. Por esa razón, para reducir las posibilidades de hitmarker con este nuevo cargador puedes quitarle el silenciador ligero y ponerle mejor un silenciador táctico. También no silencia el arma pero este en esta ocasión nos perjudica, sería tiempo de apuntado, aunque no es mucho, un 3% es prácticamente irrelevante. Por lo cual esta segunda alternativa no es una mala opción sobre todo para quienes quieran tener un poquito más de capacidad de cargador. Y por último, he aquí otra alternativa de la ZRG pero que está enfocada un poquito más a personas que no sean muy asiduas a los francotiradores y que no van a estar rusheando como locos, sino que más bien van a tener la función de estar controlando zonas y evitar que enemigos pasen por ciertos lugares. Vamos a seguir manteniendo el cañón ligero corto de MIP y el cargador de munición perforante, pero las diferencias van a ser es que en la parte de culata nos pondremos una culata estable RTC y es que con esta culata todo se mejora, optimización pulmonar estremecimiento, desviación al apuntar con la mira, recoil tanto vertical como horizontal, vamos, es un arma muy estable. Segundo, como ya no tenemos la culata que nos mejore el tiempo de apuntado, sino que ahora nos hace el arma más estable, vamos a compensar ese tiempo de apuntado en la parte de agarre trasero, donde en agarre trasero nos vamos a poner lo que es un adhesivo de empuñadura punteado, mejoramos un poquito más lo que es el tiempo de apuntado del arma, y por último en la parte de láser nos pondremos el único que hay, el láser o WC. Y lo bueno de que la culata nos dé tan buena optimización pulmonar es que nos podemos ahorrar la ventaja de optimización pulmonar y le podemos poner mejor la que ya esté más a tu gusto. Eso sí, hay que seguir manteniendo la dureza. Ahora bien, la clase hecha para este arma en Battle Royale ya varió un poquito, y es que para Battle Royale vamos a seguir manteniendo en la ZRG el silenciador táctico, la culata combat YKM y el láser o WC, solo que en esta ocasión para Battle Royale nos vamos a poner ahora el cargador anti vehículos. Para este modo de juego sí veo mucho más útil y veo más lógico tener ese 100% de alcance de daño con ese multiplicador de daño, ese 300% de daño a vehículos o el daño en general que mejora esto, que realmente de las tres opciones para Battle Royale esta es la mejor. Y el último accesorio en agarre trasero nos vamos a poner un adhesivo de empuñadura resistente. Nos mejora un poquito el estremecimiento que decidí ponérselo era para darle esa buena estabilidad en Battle Royale, aunque si no quieres ponerle ese agarre trasero, hombre, la ventaja de hiriente no es una mala opción. Y las ventajas que nos vamos a acompañar en Battle Royale para esta ZRG será en primer lugar un largo alcance, segundo una mira rápida y por último indispensable un cargador ampliado para francotiradores. Y es que una vez probándola en Battle Royale he de decir que el rendimiento de la ZRG fue bastante lo esperado, o sea tenemos un arma bastante polivalente en general, es un francotirador que tiene un muy buen daño sin estar exageradamente desbalanceado para cambiar el meta. Es un francotirador que si das un disparo en la cabeza lo eliminas inmediatamente, pero si das del pecho para abajo probablemente tengas que dar de a dos disparos, por lo cual este ZRG ha cumplido esas expectativas. Y con esto concluimos nuestra review de este nuevo francotirador que era la última armita que nos faltaba por traer al canal. Personalmente yo no considero que el ZRG esté roto, es más por ejemplo si hablamos de multijugador considero que va mejor el Koska que el ZRG. Ahora bien, no quiere decir para nada que el ZRG sea un mal francotirador, de hecho me parece un muy buen francotirador el ZRG. El rendimiento que ofrece me parece que es bastante bueno y que cualquier persona que no es muy asidua a los francotiradores se hace con él fácilmente y que de verdad no tiene muchos puntos negativos que reprocharle. Me gustaría saber su opinión en los comentarios, que opinan del ZRG, creen que es un francotirador que ha estado a la altura de las expectativas, creen que lo han nerfeado. Por mi parte yo siempre los estaré leyendo, les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Chao. Chau.